¡Ayayayay! Somos Goxiker USA, la fama en un minuto. En esta ocasión venimos con una denuncia pública que llegó a nuestras páginas de Goxiker USA en Facebook y en Youtube. Y los invitamos a suscribirse también y a regalarnos un like y a compartir cada una de nuestras programaciones de TV Online Goxiker USA. Aquí tenemos la denuncia de que están tirando muertos a mitad del mar. Míralo tú mismo. Señores del gobierno, preocúpense aquí por la gente de aquí de Pozorja. La gente de Pozorja está muriendo por esa enfermedad. Y ustedes no se preocupan, están en su casa, come bien, duermen bien y aquí no hay atención médica. Al señor se lo van a llevar a medio mar y ya lo van a tirar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay cementerio, no hay caja, no hay nada. Lo van a tirar en medio mar. Vea, esto está pasando aquí Pozorja. ¡Le informa! ¡Ayayayay! Dicen que no hay a dónde enterrarlos y que por eso la gente está yendo a medio mar a tirar a sus muertos. Esto está muy preocupante. Esperamos que cada uno de los líderes comunitarios o los políticos pongan mano en el asunto. Es una denuncia pública que están dando la comunidad. Por otro lado, también vemos como los ecuatorianos ayudan entre sí. En una comunidad de la sierra ecuatoriana están regalando papitas. Así es, para que hagan ese sequito de pollo. Y esperamos salir todos de aquí. Gracias. Estamos dando papitas de aquí. ¿De dónde es mi compañero? Estamos aquí regalando papas, siendo solidarios entre hermanos. Como Quimia, somos solidarios con nuestros hermanos de Río Bama. Entonces, estamos dejando papitas con la comunidad de Chaña. En esta emergencia para que puedan servirse estas papitas, porque la gente de la ciudad no tiene que comer. Entonces, estamos llegando acá con leche, con papa, estamos llegando con habitas. Y esperamos seguir llegando a nuestros hermanos para que puedan servir. Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es para todos, es para todos. Gracias. Gracias, que se ha acordado a la gente pobre, porque aquí en la comunidad de Chaña de Palacios. Estamos muriéndonos de hambre aquí, que no tenemos de qué comer. Estamos de la comunidad de Palacios. Estamos de la comunidad de Palacios. Estamos de la presidenta de la Parra de Quimia. Vamos a dar más de contacto para toda la gente que necesita la humanidad y la mano. Este es el sentir de nuestros hermanos quimianos, quienes están regalando las papitas. Como manifestó anteriormente el compañero, dan habitas, dan lechecita. Un Dios le pague a todos los señores quimianos y que Dios les siga bendiciendo. Y pasando también para la costa ecuatoriana en la provincia del Oro, conseguimos toda esta información. Gran iniciativa y felicidades a todos estos líderes comunitarios que ayudan sin interés alguno. Aquí más información. Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Guillermo Reynoso. Les saludamos desde la compañía Gribalbel, ubicada en la parroquia Buenavista. Por esta campaña que han llevado a cabo y que sigue llevando. Que se sume y ayude en esta contribución para salvar vidas. La situación económica que está viviendo el cantón y la provincia del Oro es una pequeña ayuda que como concejales estamos contribuyendo. Aquí estamos tratando de ayudar en algo a la ciudadanía, tratando de hacer lo posible por llegar a cada rincón de nuestro cantón. No pararemos, estamos trabajando. Nosotros estamos aquí unidos, somos un equipo. Los tres concejales y un grupo de ciudadanos que se unieron. Gracias a ese esfuerzo de nuestros ciudadanos, con toda esa voluntad que estamos, para servirles. Nuestra intención no es figurar, es trabajar. Nuestra intención es servir porque el compromiso nuestro es con mi pueblo y para nosotros. Ayayayay, dicen que están regalando papitas. Nos parece fabuloso, pero lo que vemos que no mantienen la distancia a la gente. Y está muy preocupante porque si seguimos en este paso, en este camino, paso a paso se van a contagiar más personas. Aunque estén necesitando alimentos, enfermos, ¿para qué va a servir? Mejor mira la nueva campaña, pon tu trapo, tu tela, tu pañuelo, pero de color rojo, si estás necesitando kit de alimento. O pon tu pañuelo, tu trapo, tu pedazo de tela en color blanco, si estás necesitando servicio de policía. O para algún familiar que se encuentre enfermo, o sospechas que esté con el COVID-19. Como Lucía, debe haber miles o millones de madres más que están pasando por lo mismo. Cada una está librando su propia batalla encerrada en su casa. Y a pesar de que hay millones que queremos ayudar, no sabemos cómo. No dejemos que el hambre le arrebate la vida a una sola persona. No dejemos que la gente entre en pánico por comida, ni que ningún niño se vaya a la cama sin algo en su pancita. Quiero lanzar la siguiente iniciativa. Si tú necesitas ayuda, si necesitas alimentos, pon un trapo rojo en tu ventana. Mi equipo y yo estaremos saliendo una vez a la semana a entregar despensas. Tenemos el primer cargamento para alimentar a más de mil personas. Estaremos dejando despensas en las puertas de cada casa que tenga la señal de ayuda. Un trapo rojo. Y quiero invitar a todos, todos los que estamos en posibilidad de dar, aunque sea un poquito, a que también dejen algo de despensa en frente de las casas que necesiten ayuda. La comida alcanzará para todos. No se desesperen, por favor. La ayuda está en camino. Estoy segura que millones que tienen la posibilidad ayudarán a los millones que la están pasando muy mal. Solo necesitamos saber qué familias son las que necesitan ayuda. Repitamos lo que hicimos en el sismo. Salgamos adelante juntos. Te pregunto, ¿qué es lo primero que harás cuando llegue este tiempo a su final? Bueno, llegamos a nuestra parte final aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros. Chechea, arigato, espacipa, thank you, gracias, nazarope, goodbye. Somos Coxsicker USA. La fama en un minuto.